Fernando, Blandón, el equipo que elabora contigo, los televidentes, los oyentes y los cibernautas que nos van a accesar por redes sociales. Mi respeto y admiración a todos. Bueno, Saúl, obviamente la pregunta tiene que ver básicamente con esta decisión de la Iglesia de Dapur finalizado el diálogo. El día en el que se anuncia, pues que el precio de la gasolina de 95 vuelve a la que estaba en julio. Basalmente. Bienvenido. Bueno, fíjate que yo creo, y ya lo hicimos público a través de un comunicado, a través de la Alianza Pueblo Unido por la Vida. Lo siguiente, cuando nosotros firmamos el acta que sentó la mesa del diálogo, la Iglesia, entre otras cosas, se comprometía a ser facilitador y garante de los acuerdos. El último acta que cierra el tema del diálogo dice exactamente lo mismo. Dice, el Gobierno Nacional, como ejecutor de los acuerdos, consensuado, porque el Gobierno tenía que ejecutar y ha incumplido, firmará el presente acta para su ratificación de igual manera a la Iglesia Católica como garante y facilitador de la mesa única del diálogo. La Iglesia, en su comunicado número 2 del 16 de junio, julio del año pasado, entre otras cosas, para aceptar ser facilitador, planteó condiciones. Estas condiciones tenían que ver con que hubiese una mesa única, con que las medidas que se tomaran allá fueran consensuadas, y en su tercer aspecto indicó que el diálogo se dividiría en dos fases. La primera fase para solventar o tratar de resolver los problemas de la coyuntura que se debía en ese momento, y una segunda fase para ver los problemas estructurales que vive el país, que son los causantes de las grandes diferencias que tenemos en Panamá, de desigualdad, inequidad, pobreza, acumulación de riqueza, en fin, todos los problemas que tenemos. En el camino, en el desarrollo de esta situación, la Iglesia en algún momento dio otro comunicado, me refiero a jerarquía de la Iglesia y específicamente a Monseñor Guilloa. Otro comunicado en el que ellos no tenían las capacidades, que necesitaban gremios especializados o entidades especializadas para ver este tema. Se estuvo barajando la posibilidad de pedir a Naciones Unidas que ayudara en ese sentido. También se habló de la Universidad de Panamá, de la Universidad Tecnológica, etc. La Universidad de Panamá tiene un instituto que ha ido elaborando, creando una institucionalidad en lo que se conoce como diálogo. Y la Universidad de Panamá, a través de un recorrido que hizo específicamente con las organizaciones, y entiendo como el gobierno dijo que estaba en disposición de realizarlo. Nosotros hace tres semanas nos reunimos con la representante permanente de la ONU en Panamá para preguntar sobre este tema del diálogo y cuando digo nosotros me refiero a los dirigentes de la Alianza Polo Unido por la Vida. Y la representante nos dijo que ellos habían hablado con el gobierno y que el gobierno, para que ellos pudiesen empezar a actuar, asesorar, prestar sus respectivas posibilidades, requerían de una carta del gobierno. La Iglesia se comprometió en la mesa a que ellos iban a hacer el tránsito de la primera fase a la segunda fase. Y este comunicado que sale ahora simplemente nos dice a nosotros algo que vimos durante todo el periodo de la mesa y después de ella, de la primera etapa me refiero. La presión por parte del poder económico, el poder de facto del país, el que es dueño del país, al cual sucumben claramente quienes se sientan de forma decorativa en el solio presidencial, en la Asamblea de Diputados o en la Corte Suprema. Y esta presión ha traído como consecuencia que la Iglesia simplemente dé por cerrada un compromiso, la jerarquía de la Iglesia y reitero el nombre de Monseñor Ulloa, que fue con quien nosotros nos reunimos, conversamos, estuvo al frente como facilitador para que esto se diera. ¿Qué está ocurriendo? Los problemas que concitaron ir a esa mesa única de Pernomé hoy están más agravados. Pero además de estar más agravados, en realidad el gobierno incumplió, podría decir, el 99% de los acuerdos. Los alimentos debieron haber bajado un 30%, su precio no ocurrió. Los 72 artículos que debieron haber aparecido en tiendas, barrerías, supermercados, eso nunca fue cierto. El tema de la tarifa eléctrica nunca bajó. El tema de los medicamentos, ellos tenían su propia comisión dirigida por Carrizo en la presidencia. Eso fue una verdadera pantomima. Y en el caso del combustible, que fue lo que cumplieron a media, porque como sabemos no todo el mundo accesó de forma diáfana a ese tema del combustible, pues simplemente fue lo que el gobierno más o menos ha cumplido. Entonces, esta situación lleva a analizar que si vemos el comportamiento de la patronal y sus gremios, específicamente el PONED, el señor Castillo, que se la pasaron diciendo que ellos tenían que entrar en la primera fase, cuando la iglesia, cuando aceptó ser facilitador, dijo gobierno y los actores sociales que estaban en lucha, por un lado, y en la segunda fase se les convocó y después sacaron también el comodín de que ellos no iban, que estaban en minoría, etcétera. Pero al fin y al cabo lo que ha ocurrido aquí es que el poder económico se ha impuesto, se ha violado los acuerdos y los decretos que el gobierno dictó en medio de la mesa única del diálogo y finalmente la iglesia lo que ha hecho es decir, bueno, esto es hasta aquí, pero como ya hemos reiterado y queremos volver a hacerlo, para este gobierno, para el sector patronal, poder económico, partidos políticos y demás, este diálogo para nosotros no ha terminado. En cualquier momento esto vuelve a estallar desde el punto de vista social, va a ser más complejo como nosotros podemos entenderlo y lo estamos estudiando, estudiando, pero en cualquier circunstancia que tengamos que volvarnos a sentar, no lo vamos a hacer de cero. Nosotros estamos reivindicando los acuerdos llegados y la fase segunda de la discusión para transformar el país, que es lo que requerimos. A pesar que en el análisis hecho por Blandón hace poco, se ve el movimiento en torno a los partidos tradicionales, las primarias, etcétera, pues ellos son los responsables precisamente de lo que ha estado ocurriendo. Y los beneficiarios de esta política económica han sido solo un sector de la sociedad panamea, que es el poder del capital. Y este tema es el que hay que apuntar, meter el dedo en la llaga y transformar lo que nos está ocurriendo. Y es lo que nosotros hemos interpretado de lo que ha hecho la jerarquía de la Iglesia Católica en estos momentos, que prácticamente ha abandonado su compromiso de guiar hacia la segunda fase y entregarla a quien iba a fungir como facilitador. Y segundo, el papel de garante. Y esto es importante. Y frente al papel de garante, hasta hoy nosotros no vemos un comunicado duro de la Iglesia diciendo al gobierno que ustedes incumplieron. Aquí está escrito, yo soy garante, informando a la sociedad. El gobierno no ha cumplido. Y no lo hace porque nosotros entendemos que las presiones que hay desde las élites económicas y el poder político, pues la Iglesia simplemente está jugando un papel que a nuestro entender ha abandonado su compromiso que ha adquirido con quienes estuvimos en este diálogo y con el pueblo panameño. José. Buenos días, Saúl. Buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Bien, gracias. Un placer tenerlo usted con nosotros para ver si podemos aclarar algunas posiciones de las organizaciones obreras que son parte importante de estas discusiones. Dos preguntas, si me lo permite. Por supuesto. Una primera explicación. Los números que yo tengo indican que la República de Panamá, comparada con nuestra región, es uno de los países que menor nivel de inflación tiene y que mayor nivel de crecimiento tiene. No obstante ello, también tenemos un problema de la distribución de esa riqueza. Es un problema que me gustaría conocer su opinión sobre esto y cuál es la posición de ustedes. Y dos, he leído por allí últimamente lo que usted está acostumbrado a escuchar. Bueno, acusaciones que no se desfundamentan en cosas serias, pero son cosas que debe aclarar. ¿Cuál es el papel de la organización SunTrack en la industria de la construcción? ¿Hay alguna cohesión, colisión, o algún papel que usted está jugando en detrimento del desarrollo de la industria de la construcción? Para mí, que siempre ha sido una organización con la capacidad de diálogo, de negociar, de buscar los mayores intereses de los trabajadores de la construcción. ¿Cuál es la posición de SunTrack con respecto a estas posiciones que están circulando de los sectores de la CAPAP? Bueno, en primera instancia, con relación a los números que usted ha indicado, el problema de Panamá no ha sido problema de crecimiento económico. Panamá siempre ha estado entre los primeros países del continente en el que el crecimiento económico se ha dado. El problema de Panamá es, como tú indicas claramente, el tema de la acumulación y la distribución de la riqueza que se genera colectivamente. El trabajo humano, los millones de panameños que se mueven a diario a los puestos de trabajo, los informales, etc., son los que generan la riqueza de este país, como la que genera en cualquier otra parte del mundo, indistintamente que el régimen puede estar en poder del Estado. Entonces, el tema concreto, con relación a la inflación, Panamá es una de las ciudades más caras que existe en América Latina. Entonces, no solo se trata, porque Panamá también ha tenido un tema de baja inflación desde el punto de vista histórico. Se ha disparado en algunos momentos, pero desde el punto de vista histórico siempre ha sido baja. ¿Cuál es el problema de Panamá? La anarquía en los precios. Nosotros eso en la mesa lo denominamos, a través de nuestro vocero en ese momento, el doctor Hughes, que no es que le estamos diciendo a la empresa privada que no haga negocio. Lo que le estamos diciendo es que no nos robe. Es decir, ¿qué consideramos nosotros que nos roban cuando nos ponen precios 3, 4, 10 mil veces más de lo que cuesta una mercancía? Y hay harta comparación en los medicamentos, por ejemplo, que demostramos en la mesa, que cuatro casas farmacéuticas controlan el mercado, un olivopolio, importan los medicamentos y ponen el precio que les da la gana. Igual lo ocurre con el combustible, igual lo ocurre con la electricidad, igual lo ocurre con los alimentos. Entonces, no es que estamos en oposición a que la empresa privada haga negocio, estamos en oposición a que nos robe. Entonces, el costo de la vida en Panamá versus los salarios, eso es una verdadera barbarie. Los salarios no alcanzan para satisfacer la canasta básica de alimentos y menos hablar de la canasta básica familiar que tiene que ver con todos los componentes del desarrollo de la vida humana. Entonces, esta es una realidad. ¿Qué significa eso? Es posible que los indicadores macroeconómicos, incluso medidos por la CEPAL o por cualquier otro ente internacional, proyecte el crecimiento económico del país, concretamente. Pero de allí a que haya desarrollo humano, a que haya justicia social, a que la población satisfaga sus necesidades fundamentales y básicas, todos somos conscientes de que eso cada vez se distancia más. Así que, reiteramos, nosotros lo que creemos es que debe pararse el abuso en los precios. El diálogo demostró cómo es que esto ocurre en la población panameña, cómo es que es el abuso, cómo es que son los precios estratosféricos que ponen los empresarios y que, naturalmente, eso es insostenible. Y ellos se resisten a que esos precios bajen, se regulen y que hayan ganancias razonables. Por un lado. Por otro lado, con relación a la segunda pregunta que usted ha hecho, yo creo que este país es testigo del papel que ha jugado Suntra y Cuega en el desarrollo de la dignificación de la vida del obrero y de su familia. El convenio colectivo se ha convertido en una herramienta que ha sido capaz de mejorar sustancialmente los puestos de trabajo, las condiciones de trabajo, incluyendo las condiciones salariales y eso, obviamente, el país lo conoce porque sabe de nuestra lucha, ha sido solidario con nuestra lucha gran parte del país y son públicas y son notorias, por un lado. Por otro lado, todos aquí debemos recordar que el Suntra denunció en su momento, específicamente en el periodo de gobierno de Martín Torribos, que se estaban introduciendo elementos que distorsionaban la industria de la construcción y que se pretendía desde el gobierno en Mancuerna con las empresas transnacionales que llegaban tratar primero de dividir el sindicato, robarle los derechos a los trabajadores, imponer sindicatos amarillos y se introdujo el sicariato que fue cuando asesinaron a Osvaldo Lorenzo, dos días después un policía en Isla Vivero asesinó a Luilla Arguelles, seis meses después otro policía asesinó a Alirovia Smith. Fue una política realmente bestial contra Suntra y los muertos lo ha puesto Suntra, los presos lo ha puesto Suntra, los heridos lo ha puesto Suntra y no cabe duda que si la industria de la construcción es lo que es en este país, es gracias al trabajo colectivo del obrero de la construcción que ha tenido todas sus capacidades para poder desarrollar desde las obras que conocíamos como obras, digamos, nacionales hasta las obras de infraestructura pública que se han hecho en los últimos años en todo el país. Nosotros tenemos enemigos, nuestros enemigos ideológicos y con esto quiero terminar hablando para responder su segunda pregunta. Nuestros enemigos ideológicos no escatiman esfuerzo para atacar de forma visceral la organización nuestra y sus dirigentes, pero eso a nosotros simplemente no nos mueve un ápice de la dirección que tenemos. Saúl, hace unos días se publicó una noticia sobre la... pues, la incursión de pandilleros dentro de las obras públicas que algo que se venía ya comentando desde el gobierno de Juan Carlos Varela y que fue parte del gran desastre del proyecto de Colón, ¿se mantiene esa política y qué hacen con esos muchachos? Fíjate que yo mencioné el gobierno de Martín Torrejo porque de allí en adelante hubo parte de ese problema que se ha indicado. Pero yo quiero decir, nosotros estamos esperando que las aguas sigan navegando para hacer nuestro pronunciamiento oficial. pero como un antesal a ello quiero decir que desde la vía gubernamental es decir, los gobiernos e incluso empresarios tienen que ver con esto que ellos ahora denuncian. Entonces, por ahora es lo que voy a decir en torno al tema pero no cabe duda de que esta situación denunciada yo creo que es obligación de los denunciantes presentar las pruebas y entregarlas al Ministerio Público para que abran las investigaciones correspondientes. Pero esta es una práctica insana que se instaló, reitero, desde el periodo Torrijos, después vino Martinelli, Varela y Cortizo. Y obviamente como dice el viejo adagio esos polvos traen tempestades. Así que por ahora es lo que voy a indicar en torno al tema. Ellos presentaron las denuncias ahora que presenten las pruebas porque yo escuché claramente y vi las imágenes donde se hablaba mucho del Ministro de Seguridad Pública director de la Policía y no sé qué otro estamento de seguridad estaba allí y me llama la atención que la reunión fuera más dirigida hacia estos sectores de los estamentos públicos que hacia el instrumento que por ley y constitución le corresponde investigar los hechos delictivos. es decir el Ministerio Público y la verdad es que con ese anuncio a nuestro entender tienen que presentarse las pruebas y tiene que perseguirse el delito en caso de que exista. Pero esto tiene mucha tela para cortar y decir nosotros en su momento empezaremos a decir nuestra posición con pelos y señales de cómo es que esta situación se viene a dar. Por último Saúl entonces ¿qué debe pasar? ¿Qué van a hacer los grupos sociales ante ya este este cierre abrupto que ha dado la Iglesia al diálogo? Bueno fíjate nosotros ya habíamos enviado notas a a a un señor Ulloa a la Iglesia cabeza de él habíamos pedido reunión con ellos como dije hace tres semanas visitamos Naciones Unidas para hablar de este tema y naturalmente eh nuestro interés y esto es importante que el país lo sepa es que empiece esa segunda fase lo que yo entiendo que está ocurriendo desde el punto de vista eh político ideológico de imposición es que quienes están oprimiendo al pueblo me refiero al al poder económico que controla los poderes del Estado que parte los problemas que tenemos estructurales del país entonces ellos creen que con esta maniobra pueden dar por clausurado los graves problemas que tiene la sociedad panameña pero reitero nosotros somos del firme criterio que hay que entrar a segunda fase y debatir los problemas estructurales pero también somos criterios que corresponde al pueblo organizarse movilizarse para enfrentar su situación ustedes vieron lo que está ocurriendo con el tema del agua en Panamá ustedes están viendo lo que pasa con los altos precios están viendo con el problema del desempleo se está viendo el tema concreto que tiene que ver con los alimentos en fin todos estos problemas se están acumulando y lo que yo vaticino en realidad es que en cualquier momento el país entra en un nuevo estallido producto de la incompetencia de la mala fe de quienes de factamente gobiernan y de quienes gobiernan los órganos del estado que no están dando solución a los problemas del pueblo panameño así que esto es cuestión de tiempo es cuestión de esperar nosotros estamos organizando un encuentro de dirigentes vamos a hacer una convocatoria también a las otras alianzas para conversar sobre este tema y obviamente vamos a llamar a movilizar en su momento al pueblo para enfrentar esta situación listo Saúl Méndez secretario general de El Suntrac gracias por esta participación gracias por la oportunidad información comercial cuando regresemos hay buenas noticias